¡Familia, pues cheque el dato! Si usted va a comprar elotes, pues que sea un elote fresco. Pero lo más importante es recordar que el elote es un carbohidrato saturado que a final de cuentas nos destruye células. Podemos comerlo, pero de manera equilibrado. Pero si usted quiere llevar el elote más tierno y más jugoso, siempre encaje una uña a un grano. Si este suelta esta lechita, quiere decir que está tierno. Si no lo hace, pues no lo compre. Porque a final de cuentas ya se está convirtiendo en un grano maduro. ¡Cheque el dato! Oiga familia, pues cheque el dato. Seguimos divirtiéndonos aquí en la cocina, poniéndole un propósito a todo lo que cocinamos con la finalidad de alimentar nuestro cuerpo y el de toda nuestra familia. No nada más con el alimento, sino también con un pensamiento positivo y con un corazón agradecido. A final de cuentas la salud no nada más es lo que como, también lo que pienso y lo que siento. ¿Qué quiere que suceda en su vida? Pues únicamente fabríquelo, porque recuerde, usted es y tiene lo que ha creado con su mente. ¿Quiere que cambie su realidad? Pues cambie su forma de pensar y de esa manera podrá estar de acuerdo a lo que usted ha decidido vivir. Dios le bendice que tenga usted la mejor de las vidas. Oiga familia, pues vamos a hacer justo este pan que es maravilloso. Pues está caliente porque lo acabo de sacar del horno. Y mire, pues es un pan de levadura, pero es un pan pita. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues enharinado, como es el pan pita original, con tantito ajonjolí. Podemos hacer tipo chabatas o lo que usted quiera. A final de cuentas, usted decide, pues este va a ser nuestro pan justo para las hamburguesas. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibra. Entonces, le voy a pedir lo siguiente, anote los ingredientes para que usted también lo prepare en casa, porque va a ver de qué manera tan sencilla lo vamos a cocinar. Pues, adelante con los ingredientes. Estos son los ingredientes para el pan pita para hamburguesas. 500 gramos de harina integral. Una taza de salvado de trigo. Cuarto de taza de levadura de cerveza en polvo. Una cucharada de azúcar. Una cucharada de sal. Cuarto de taza de agua. Una taza de aceite de oliva. Tres huevos. Agua tibia, la necesaria. Ajonjolí al gusto. Oiga, familia, pues voy a quitar mi pan, pero en este momento lo que voy a hacer es comenzar a cocinarlo junto con usted. Ponlo por ahí en la mesa elegante que tenemos, Gama. Lo primero que vamos a hacer es... Se ríen de que cuál mesa elegante. Pues, para mí será, para usted será a lo mejor, muchachos, para usted será a lo mejor una mesa de madera. Para mí es una mesa súper elegante, sí, señor. Porque a final de cuentas, esta mesa me ayuda a sostener los sagrados alimentos y como consecuencia, pues amo esa mesa. Oiga, familia, pues lo primero que voy a poner es la levadura de cerveza. Le recuerdo a usted que la levadura de cerveza, pues viene en polvo y es una bendición poderla ingerir porque me va a ayudar a fermentar justo los alimentos dentro del intestino. Y en esta ocasión me va a ayudar a fermentar el pan para que esponje más. Pero esta levadura de cerveza la tengo que deshacer. ¿Cómo la voy a deshacer? Y voy a acelerar el proceso de fermentación. Pues con media cucharita de sal y voy a poner también una cucharita de azúcar. Y cheque el dato, voy a poner un puño de harina. Sí, de la harina que vamos a utilizar, voy a poner un puño. Y luego lo que voy a hacer, el agua debe de estar tibia o debe de estar caliente. Voy a vaciarla sobre la levadura y lo que voy a hacer es lo siguiente. Pues hacer como si fuera un engrudo. Esto usted lo va a tapar con un papel plástico y lo va a dejar reposar más o menos unos 40 minutos. ¿De qué nos va a servir esto? Pues para que la levadura fermente y comience a esponjarse. Ya después de este tiempo, pues vamos a tener justo una espuma, sí, abundante. Y eso me indica que los fermentos de la levadura de cerveza comenzaron a hacer su trabajo y a darme justo la fermentación que requiero de todos los ingredientes. Yo no tengo tiempo para dejarla fermentar. Usted en casa, ahí, así ya hizo su engrudo. Haga de cuenta, lo va a tapar y va a dejar que fermente. Una vez que ya fermentó, vamos a proceder a amasar justo el pan pita. Pues cheque el dato. Lo que voy a poner es lo siguiente. En esa masa ya fermentada, voy a poner ahora una taza de salvado. Yo le decía a usted, ¿por qué el salvado? Pues el salvado es la cascarilla que le quitaron al trigo y esa cascarilla normalmente se la dan de comer a los cerdos o a otro tipo de animales. Pues esa cascarilla es la celulosa natural del trigo que me ayuda a eliminar adecuadamente lo que el cuerpo no necesita. ¿Quiere usted tener una buena eliminación? Pues deberá de comer suficiente fibra. ¿Por qué razón tenemos que eliminar? Porque lo que el cuerpo no necesita justo lo elimina adecuadamente. Pero ya le decía, como hoy comemos muchos alimentos procesados, congelados, enlatados y excedidos en todo tipo de grasas y carbohidratos y conservadores, pues el cuerpo se ha dado a la tarea de tener un intestino perezoso. Entonces, ¿qué sucede? Pues no estamos eliminando adecuadamente y lejos de que se haga una fermentación para tener un desdoblamiento proteínico y vitamínico en el intestino, lo que está sucediendo es que estamos teniendo una putrefacción y eso está intoxicando el cuerpo. Oiga familia, pues lo que agregué fueron los tres huevos y ahora lo que voy a agregar, cheque el dato, voy a agregar el aceite de oliva que me va a dar un sabor delicioso y suculento a este pampita. Mire cómo ya integré los huevos, integré la levadura, ahora estoy integrando el aceite y ahora únicamente, pues lo que voy a hacer es lo siguiente, ir integrando poco a poco lo que es la harina integral. La harina integral es el grano del trigo completito y eso me da la posibilidad de comer suficiente fibra. Pues voy a mezclarlo y voy a hacer una bola como si fuera masa para tortillas. Mire, de qué manera tan sencilla se logra esto. Ya prácticamente quedó. Pero, ¿qué le parece si mientras yo sigo integrando? Mire, en este momento ya quedó lista. ¿Qué le parece si mientras yo sigo integrando todo esto, vamos con nuestra artista de cabecera que está con nosotros y es nada más y nada menos que Toni y su barrera. Así es, Toni, qué gusto nos da que nos acompañes y que nos llenes de color y de mensajes positivos. Ahorita tenemos ya aquí todo el reencuentro de los cuadros que nos has compartido. Así es. Toda la galería completa. Así es, vamos a mandárselos a todas las personas. Ahorita vamos a hacer la rifa con la ayuda de Adrianita Villarreal. Pues ahorita se van a ir a su casa, así que muy, muy pendientes. Sí, toda la gente que está participando para ver qué cuadro va a estar en su casa. Así es. Y hoy vas a trabajar en este autorretrato que la verdad me parece padrísimo. Así es, es un autorretrato muy simpático, muy divertido porque es una caricatura. Por eso elegí hacerme a mí misma para no ofender a nadie. Pero de verdad, hay que tener la capacidad de reírse de uno mismo porque es cuando nosotros desarrollamos esa capacidad que pues la vida te parece mucho más placentera, mucho más amena y logras esa felicidad que tanto anhelamos. Y la frase es, cuando la gratitud se desborda, dibuja una sonrisa y tu espíritu tendrá más espacio para la alegría. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque de pronto yo, en mi imaginación de artista loquita, pues digo, así cuando tengo tanto gozo, digo, es que el espíritu se me está saliendo del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tu sonrisa se abre tan grande, entonces por ahí sale ese espíritu bien alegre y entonces contagias a todos los demás. Y por lo pronto vamos a empezar, Adri, pues aquí me ves con esta carita que casi nunca me río, ¿verdad, Adri? No, casi nunca, Bárbara. Entonces, vamos a estar dibujando. Aquí nosotros las caricaturas las estamos manejando a lápiz. Esta es una técnica, Adri, que no había manejado aquí ante el público porque a veces dicen, pues como que el lápiz es algo sencillo, que aburrido, no tiene color. Y sabes que es una técnica tan maravillosa, tan placentera, en la que puede desarrollar uno tantas sombras, tantas luces, como la vida misma. Entonces, a mí me encanta, la verdad, estar trabajando con lápiz. ¿Por qué? Porque además que es una técnica con la que siempre empezamos, todos los alumnos, cuando somos principiantes, entonces el lápiz realmente es tu compañero de trabajo, es tu compañero, tu aprendiz, te ayuda a observar, te ayuda a conocer, a autoconocerte y, bueno, a crear conciencia acerca de todo lo que te rodea y todos esos luces y sombras que te dan la vida. Ahí está. Vamos a ver el trabajo terminado más adelante, Tony. Claro que sí, Adri. Y que se queden al pendiente para ver quién se va a llevar estos regalos que la verdad van a estar bien bonitos y que usted va a poder tener en cualquier parte de su casa. Pero mira, ya está listo el pedacito de cielo. Vamos contigo. Oiga, familia, pues cheque el dato, cómo queda nuestra masa realmente maravillosa, única e inigualable. Pásale por acá. Y ahora lo que voy a hacer, pues poner mi tapete para comenzar a hacer justo estos panes que son maravillosos. Lo primero que yo le voy a recomendar es que divida la masa en varios pedazos. ¿Para qué? Pues para saber más o menos cómo vamos a extender y luego los vamos a enharinar. Miren, como tipo de textales grandes, vamos a irlos dividiendo. Vamos a hacer justo estas bolas, ¿sí? Y los vamos a enharinar. Y ahorita los vamos a extender y vamos a hacer el pan y a cortarlo. Realmente una manera bien sencilla y bien práctica de poder tener a bien tener las porciones de maíz ideal. Familia, vamos a un breve corte. Ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo aquí en la cocina. Adelante. Ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo aquí en la cocina.